¿Estás aquí visitando el suroeste de la Florida bajo una visa de turismo? Y mientras disfruta del sol, se pregunta si hay una manera legal de poder quedarse aquí más tiempo o quisiera saber qué son las otras opciones que están disponibles para usted. Llámame y charlaremos sobre las visas de estudiantes, visas religiosas, visas profesionales como la H1B, visas de negocios y para inversionistas. Hasta hay visas para artistas y atletas, personas con talentos especiales. Acuérdate que juntos podemos buscar soluciones. Gracias.